El Colegio Bolívar provee valiosas herramientas a sus estudiantes y los padres de familia. Sin duda, la oficina de consejería preuniversitaria es una de ellas. Tenemos la ventaja de que hemos separado el rol del consejero socioemocional con el preuniversitario. La oficina cuenta con dos profesionales con más de 30 años de experiencia, lo cual nos permite guiar y asesorar a los estudiantes de bachillerato y a sus padres en los procesos de escoger una carrera y de admisiones para el ingreso a las instituciones de educación superior. Utilizamos nuestros conocimientos, experiencia, recursos, contactos y redes para brindarles un proceso complejensivo y profesional. El proceso de planeación para los estudios universitarios inicia desde el grado noveno y se intensifica cada año mediante talleres y conferencias, exámenes como el PSAT, las pruebas vacacionales, ferias universitarias, charlas con representantes de universidades, iCollege Night, semana profesional y visitas a las universidades. Estamos acompañando en varias actividades, incluyendo la instrucción para el diligenciamiento de los formularios, la preparación de registro por exámenes SAT, ACT, ICFES y TOEFL, la elaboración de sus hojas de vida, la búsqueda de becas y otras oportunidades de ayuda financiera, entre otros. Los estudiantes realizan sus citas individuales en la oficina de consejería preuniversitaria y utilizan herramientas físicas y electrónicas para definir y planear sus mejores opciones de universidades y carreras profesionales, tanto en Colombia como en exterior. Asimismo, se motiva a los padres de familia para que programen sus citas personalizadas con el fin de llevar a cabo este proceso en conjunto y con mayor éxito para sus hijos. En los últimos cinco años, entre el 35 y el 50 por ciento de nuestros graduados realizan sus estudios de pregrado fuera de Colombia, la mayoría en los Estados Unidos, pero también en España, Italia, Francia, México, Canadá, Holanda, entre otros. De los que permanecen en Colombia, entre 60 y el 70 por ciento estudian en la ciudad de Bogotá. Cada año, aproximadamente un 15 por ciento de este grupo realiza un año, un semestre de intercambio, un trabajo voluntario o estudian en tercer idioma en otro país antes de iniciar sus estudios de pregrado. La gran mayoría tiene aceptaciones en universidades del Ivy League y en los Tier 1 altamente competitivas. Ellos aplican con sus calificaciones, cartas de recomendación, hojas de vida, ensayos y exámenes. Casi el 70 por ciento de los seniors presentan la prueba SAT y nuestros resultados en los exámenes del SAT y ICFES son superiores. Los resultados de los exámenes de la profecencia de inglés son extraordinarios. En cuanto a la oferta de becas por mérito académico y talento, en los últimos años hemos superado los cuatro millones de dólares cada año. Nuestro programa de AP, Advanced Placement, Cursos de Exigencia Universitaria, sigue creciendo, ya que los alumnos tienen la posibilidad de ganar créditos universitarios en Colombia y en el exterior. Los estudiantes obtienen un promedio más alto que el promedio global en los exámenes AP, desde las Humanidades hasta las Ciencias y el Arte. El Colegio Bolívar, en conjunto con la Oficina Consejería Preuniversitaria, enfatiza continuamente la importancia de la participación de los estudiantes en todas las actividades a más de las académicas. Por ejemplo, en servicio social, deportes, artes, actividades de liderazgo, clubes, emprendimientos y la optimización de sus vacaciones, empleando así su tiempo personal para construir una hoja de vida sólida y con un futuro exitoso. Cada mes se programan visitas universitarias en el campus del colegio. Se hacen énfasis en asistir a estas visitas, no solo como punto de referencia para comparar las opciones, sino también para aprender más sobre las ofertas, por ejemplo, intercambios, becas, carreras de doble titulación, deportes, clubes, etc. Estas instituciones vienen porque están realmente interesadas en nuestros estudiantes y es importante aprovechar esta cercanía. Los padres de familia también son bienvenidos. La programación se publica a través de diferentes medios. Los logros de los estudiantes son un reflejo de un trabajo que viene haciendo desde preprimaria, culminando un proceso universitario complejensivo y personalizado, llevando cada estudiante a su mejor nivel y facilitándoles las herramientas para que cada uno abre sus alas y vuele alto.